Es pedagógico y lo importante de las conferencias es que podamos ir informando y al mismo tiempo creando conciencia. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros aprendemos y al mismo tiempo enseñamos, es comunicación, son mensajes de ida y vuelta. Esta es la producción de petróleo, por tu pregunta. 12, aquí agarramos y el 94 estaba 3 millones 400 mil barriles, aquí es 2 millones 548, pero ya va para abajo. Miren, aquí agarramos nosotros y aquí estamos. Esto venía así. No, vamos bien, vamos a seguir apretando, le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, pero para que se acabe por completo la corrupción, que ese era el principal problema de Pemex, basta decir que ahora todos los escándalos estos que hay del señor Anaya,